Yo soy tu amiga cuando a nadie le interesas Tan solo llámame y enseguida tocaré a tu puerta Yo soy tu amigo cuando buscas y lo encuentras Tan solo llámame y estaré a tu lado cuando quieras Somos el viento que despierta el alba Dos nubes blancas bajo la ventana Yo soy tu carga que no pesa nada Tú eres el río donde bebo el agua Tómalo todo, pide lo que quieras Haz el camino y seguiré tus sueños Yo soy tu sombra cuando más se oculta el sol Somos amigos, tócame a la puerta Si es tarde tus sueños no llegan Hazte en mi pecho tu almohada mejor Apóyate en mi cabeza Van a recibir incontables dones Que por ser del todo inalcanzables por el hombre Vamos a pedirlos con la fe de todos juntos Y nuestro Padre Dios que reconoce en esta fegaria Común la voz de Cristo y la fe de la Iglesia Dará ahora por la gracia del Espíritu Santo A esto su predilecto lo que prometió en la venida de su hijo Vamos a hacer ahora la oración de los fieles Queridos hermanos, invoquemos la misericordia de Jesucristo Nuestro Señor Martina Martina Que va a recibir la gracia del bautismo por sus padres y padrinos Y por todos los bautizados A la luz Señor del misterio de tu muerte y resurrección Por el santo bautismo Conceda la vida nueva a esta niña Incorpórala a la Iglesia Roguemos al Señor Haz que por el bautismo y la confirmación Sea así el discípulo tuyo Para que así de testimonio del Evangelio Roguemos al Señor Conduce a esta niña a los gozos del Reino Celestial A través de esta vida santa Roguemos al Señor Que sus padres y padrinos Sean ejemplos vivos de la fe Roguemos al Señor Guarda siempre en tu amor a esta familia Protégela siempre Con mucho amor Roguemos al Señor Renueva en tu... Y andan armados ¿De dónde eran esos niños? ¿De dónde eran los perros canetas? Son niños de familia Que los cansaron a los papás Y los papás le dijeron ¿Sabes qué? ¿Por qué no te vas? Véntate a la calle ¿Qué no te falta en la calle? Te cuentan con los que les pasó lo mismo Y andan una barra para estar asaltando Robando Codoateando Haciendo todo esto Porque no tienen el respaldo de los papás No tienen el respaldo de Dios De Dios y Dios ¿No es cierto? Tienen que estar bien unidos ustedes Pueden contarse Que sé que lindo sería una reunión De los seis ustedes Para poder enseñar a ellos Empiezan de a poquito No les pido yo que se lea la Biblia completa Porque las Biblia son así grandes ¿No? Pero empiezan de a poco Uno... Uno versículo primero Después un capítulo Y les va a gustar Y van a seguir estudiando Que es muy lindo saber la vida de la iglesia La Santa Ustedes tienen que tomar Todas las benditas Pasan para A ustedes padres y padrinos Se les confía el cuidado de la salud Para que aumente Y que a su hija Y a hijada Iluminada por Cristo Camine siempre Como hija de la luz Y perseverando En la fe Pueden salir al encuentro del Señor Con todos los santos Cuando llegue el final de los tiempos Los que en Cristo Han sido bautizados De Cristo sanado Aleluya Aleluya Repita por ustedes Aleluya 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 Apaguen la venita Y la guardan Como un recuerdo Cuando se reúnen Si te ve mi corazón Sembrando estrellas Con alas de imaginación Pies en la tierra Tú eres mi ángel y guardián Y mi poeta La que del cielo escapó En un cometa Yo soy aquel Que un día encontré En una fiesta Tu zapatilla de cristal De cenicienta Y mi ángel y guardián ¡Gracias! 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 Solo si pudiera estar contigo Todo mío entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Porque siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta... Mamá Martina, para que pueda entregarles el saludo de esta mano. Bueno, primero que nada, darles las gracias a cada uno de ustedes, también la bienvenida. Y decirles que es realmente muy importante tanto como para nosotros, como para nuestra hija. Agradecer a mi mamá, a nuestros padres, suegro, hermano, puñado, sobrino y principalmente a nuestros amigos. Y esperando que sea una linda velada, que lo disfruten. Muy bien, estamos dando inicio así a la cena. En su bautizo, les aviso, es una fiesta para que estén todos contentos, para que nadie esté triste, para que todos puedan cenar. ¡Tele! El primer nacido de tu corazón Es de tu primer hábito de vida Y porque me nacía una nueva ilusión Un amor que respira al día Que no se señaló En nuestro cielo en tu ciudad Y disfruta en tus piernas Traezca una Y cuidar con amor Decir descenderé Pequeño malo Finito de Ternura Voy a luchar por ti Y esta noche se ha preparado un video que quisiéramos invitarles a todos ustedes que lo pudieran disfrutar que de alguna forma captura esos hermosos momentos que fueron secuencialmente trayéndonos hasta esta noche maravillosa que a este día maravilloso en que Martina por supuesto recibe el sacramento que es presentada ante el Padre Universal y está esta noche con todos sus familiares y los amigos más queridos. Así que vamos con el video entonces a poner mucha atención. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre. Gracias. 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 Gracias.